Es una semana especial, sabemos lo que significa jugar el clásico acá en el norte, así que nada, estoy con tranquilidad, trabajando de la mejor manera para afrontarlo de la mejor manera al partido. Uno mira la tabla de posiciones y lo ve a gimnasia cuarto, pero si miro un poquito para abajo, no sé, me cuesta dejar algún equipo fuera de la pelea, el mismo Chacarita hundido al fondo pero con posibilidades y más de 20 puntos por delante. ¿Qué reflexión hacen? Porque no da respiro, Jorge, ganan un partido y automáticamente se tienen que concentrar en el otro, no se puede sacar demasiada ventaja a excepción de los punteros. Sí, sí, es un torneo muy complicado, muy largo, nadie regala nada, como decimos, estamos ahí cuarto y el último que clasifica está a 7, 8 puntos, entonces no te podés relajar en ningún momento, todos estamos peleando por algo, los de abajo también están peleando por no descender y también hay una brecha muy corta de puntos, entonces no hay que relajarse y hoy nos toca estar ahí arriba y afianzarnos a ese lugar y mantenernos ahí. Jorge, es un torneo que claramente premia la regularidad y esto lo han marcado San Martín de San Juan y San Martín de San Juan, dos equipos que perdieron con ustedes, sin embargo tienen más puntos, ¿qué hay que evitar? Porque tuvieron un pequeño bajón, ¿es difícil salir de esos baches? Por ejemplo, como lo que les tocó, las últimas fechas, ¿cómo van lidiando con este torneo tan largo? Sí, 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 es muy difícil, es muy difícil, como te digo antes, no podés relajarte ni un poquito porque, bueno, le pasa factura, pero nosotros veníamos haciendo bien las cosas, creo que con Patronato nos venimos con la mano vacía justamente por la cantidad de situaciones de gol que tuvimos, no, si lo cobran lo mismo, nos quedamos con la mano vacía por un gol de otro partido, entonces por ahí los detalles de eso tenemos que seguir puliéndolo, el otro día también iba a ser injusto que el partido terminaba 0-0 cuando Wembe no nos partió una vez al arco, nosotros fuimos a jugar todo el partido, pero creo que este es el camino, este es el camino de hacer la intensidad que le metemos, de ser protagonista de todos los partidos y, bueno, ojalá ahora en el Clásico, jugamos de la misma manera y lo vamos a hacer por lo que venimos trabajando. Jorge, yo quería preguntarte si bien obviamente es un partido que ya lo han jugado en otras oportunidades, porque es un Clásico justamente, ¿cómo se prepara la cabeza? Porque me imagino que cada desafío es distinto, cada fecha es distinta y cada superclásico, por así decirlo, es diferente, ¿no? En este caso, ¿cómo se está preparando el plantel desde, obviamente, de lo físico por un lado y desde lo psicológico también, que sabemos es un factor fundamental a esta altura del partido, ¿no? Sí, sí, con tranquilidad, con tranquilidad porque tenemos que hacer las cosas que venimos haciendo, que es ser protagonistas, como te decía, en todos los partidos, en los últimos partidos fuimos protagonistas, entonces venimos por esa senda, queremos seguir ganando y afianzarnos cada semana en el reducido, así que con tranquilidad, por ahí obviamente la gente se impacienta un poco en algunos partidos, se impacientó por ahí que no entraba la pelota, pero bueno, hay que tener un poquito más de tranquilidad en ese sentido, que nosotros hacemos lo mejor posible para sacar los partidos adelante y ser protagonistas como quieren todos. Jorge, estaba mirando por acá la tabla de posiciones, ¿no? Ginnasi tiro de salta en su zona, está sexto con 47 y a escasos puntos de la punta, sin embargo, si uno lo analiza futbolísticamente no le encuentra demasiado brillo al equipo de Forestelo con momentos futbolísticos como los que han tenido ustedes, por ejemplo, a lo largo de todo. Lo ve como un equipo, a ver, sólido y cuesta encontrarle también falencias en lo defensivo. ¿Por dónde se le entra a este Ginnasi tiro de salta? ¿Qué es lo peligroso que tiene que lo ha puesto tan arriba hoy a pesar de la irregularidad que ha marcado a todos los equipos en la categoría? Sí, es un equipo regular, un equipo que se mete atrás, se cierra, sale de contra, es lo más fuerte que tienen, por eso tienen también poca cantidad de goles a favor y poca cantidad de goles en contra, no son tan protagonistas como somos nosotros de buscar los partidos, ellos si bien se meten muy atrás con líneas de cinco, entonces por ahí la irregularidad la lleva a hacer eso, de jugar todos los partidos iguales, pero bueno, nosotros venimos trabajando para contrarrestar eso y bueno, ojalá quedarnos con el clásico que sería el más lindo. Nos quedan 30 segundos y los 30 segundos son de tu mensaje para el hincha que te recibe con tanto cariño y que parece hasta te quiere borrar el apodo de Tucu, ¿no? Por cómo te trata el jujeño, Jorge. ¿Qué le decís al hincha al Biceleste que el domingo pasado ya se expresó y dijo el próximo cueste lo que cueste? Sí, sí, que disfruten, que disfruteamos este clásico, que vamos a hacer todo lo posible para ganarlo y que sea una fiesta, sea una fiesta como lo venían haciendo, así que nada, que confíen que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se quede acá en Jujuy.